¡Es ahí! ¡Vamos! Oye, ¿ya lo viste? Dulce o truco. ¡Lo intenté! ¡Espera! ¡No lo hagas! He odiado a ese hombre toda mi vida. Sé que estás consciente de lo que hiciste para encubrir algo oscuro. Está infectándote, carcomiéndote. Sé que puedes sentirlo, aunque lo ocultes. La podredumbre te invade. Ese vacío está devorando tu corazón. Señora, ¿esa sangre es suya? Nunca he creído en fantasmas. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡El carajo! ¡Quítate a su lado!